muy buenas a todos los futores y audiencias de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de años 24 y esta vez nos traen las buenas nuevas bueno fuera de las adicionales de las cuales ya las unidades levi y hans de la colaboración con shingiki no que oyen ya están disponibles para invocarse tenemos otras nuevas que tenemos que presentar de último momento y aquí están bueno amigos primero que todo tenemos nuevo nuevas tablillas de visión si voy a decirlo nuevas tablillas de visión ya que están los dos obviamente son de basini y de la mía se tiene el pequeño pues estar aquí que se incrementa cualquier unidad de incrementar es velocidad entonces es una tarea sobre todo es para aumentar la velocidad aún más a bachini si cuando se equipe con éste sí ya que están dos habilidades de visión en la primera la primera es una habilidad que ataca no es de no tipo si no tiene nueve elementos y aún su enemigo es 100% de probabilidad de que de a menos que sea con animación perfecta absorbe joyas del oponente y si la unidad que lo utilice desde la región del desierto o también unidad de elemento de oscuridad el poder de esta habilidad se incrementa distancia cuatro y diferencia de piso de altura dos pisos se puede utilizar cualquier unidad cualquier unidad pero pues obviamente si es una unidad de origen del desierto y también unidad de elementos cuidados esa la potencia la potencia de esta habilidad se incrementa aún más la siguiente es esta esta solamente utilizar todas las unidades obviamente también la voy a utilizar solamente todas las unidades pero pues obviamente saldría mejor con bachini se está desde el centro de la unidad y como centro a todos los enemigos les da un ataque multigolpe de dos golpes es un ataque multigolpe de tipo de elemento oscuridad tipo corte se potencia con unidades de elemento luz y también lo mismo que el anterior se potencia el poder de esta técnica se potencia con un mejor el uso de pues se utilizan unidades que vienen del desierto de la región del desierto o también unidades de elemento oscuridad el rango bueno la distancia bueno el área de efecto es un diamante de 33 cuadros de radio lo cual es un radio bastante grande sería un diámetro de 7 cuadros entonces es un diamante bastante grande 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 en diferencia de piso de altura dos pisos vamos con las habilidades pasivas las habilidades pasivas de esta tabla o las habilidades de grupo que dicen aquí yo le digo habilidades pasivas porque pues eso pasiva si las unidades que equipen esta tabla ya que sean virgen del desierto o el libro oro se obtendrán más puntos de vida las unidades bachini y los dioros los obtendrán si no me equivoco si no me equivoco victa glory si lo equipan o que se equipan bachini y los dioros hará que las unidades agrada a las unidades aliadas o dentro del mismo esquadron si no me equivoco si saben los mismos con un caballín y estas unidades victa o eh glory creo bueno eh si ya sea bat o chic me parece incrementará ataques defensas y elementos de luz a las unidades que se ven aquí si obviamente pues incluye victa o victor o también chic o bat también si de la familia glory si me parece que es esta otra la última habilidad de grupo bueno ustedes me aclararán después que que lo que quiera decir pero me parece que incrementa habilidades de ataque defensa elemento de luz a las unidades victor o o de la familia glory que son bat y o chic eh si eh eh ah también puede ser a log y pero pues bueno no podemos poner a blog y con machine si eh si están dentro del mismo equipo que bachini me parece que es así si después de un todo menos que hablan en los comentarios en la tercera la tercera habilidad pasiva que tiene este esta tablilla a las unidades bachini y el libro oro si se equipa esta tablilla obtendrán mayor potencia en ataque por corte eh mayor eh recolección de joyas cuando realicen ataques normales y mayor velocidad y cuando esta tablilla se le vea a su máximo bueno máximo como se dice rompimiento del límite a las unidades bachini y los libros obtendrán bueno primero si es bachini o los libros a los que se equipe esta habilidad obtendrán eh 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 mayor eh probabilidad de dar en ataque si mayor puntería si y segundo mayor velocidad a las unidades victor y la familia glory si están dentro del mismo equipo que bachini parece que es así mhm la segunda tablilla es la tablilla de lamia eh incrementa ataque físico a cualquier unidad que es el equipe si las habilidades del grupo eh la primera unidades del origen ratariz o también nuriuroboros obtendrán mayor incremento en defensa física las unidades lamia teresa y nuriuroboros obtendrán eh mayor potencia de ataque por perforación res mayor potencia de ataques de distancia eh tipo distancia y velocidad velocidad incrementadas y las unidades lamia y nuriuroboros no más obtendrán mayor eh mayor cantidad de joyas iniciales mayor cantidad de joyas iniciales número de usos máximos de habilidades de las habilidades que tengan ellas en más se aumentará en más uno si cuando esta tablilla se lea a su máximo aumento del límite a las unidades lamia, teresa y liuroboros a tener mayor potencia de ataque por corte si entonces serán unas tablillas bastante interesantes debo decirlo si vamos a ver estas son las estadísticas que incrementan si si las estadísticas que incrementan cada una de las habilidades de grupo cuando se llevan al máximo si y aquí se van las armas o los accesorios también que eh eh van incluidas con estas tablillas cuando se eleva la afinidad química de estas al 100% la primera obviamente eh que es la especial de bachini si esta esta este esta es una armadura es de tipo armadura es una armadura no claro porque es que es como un saco es un es un atuendo entonces digamos que es una armadura si se puede equipar con solamente unidades de elemento de oscuridad la incrementa son puntos de vida, resistencia, congelación y eh ehh mayor evasión si entonces se incrementa eh probabilidad de daer ataques si eh las dos habilidades que tiene la primera si no me equivoco mmm se utiliza esta habilidad spin spin spinning blade spinning blade creo que se llama si se utiliza eh a la vez que tenga equipada esta ah habilidad esta esta armadura obtendrán obtendrán las unidades pues las unidades que estén equipadas estos si y que utilicen esto si obtendrán pues mayor eh ataque físico agilidad y velocidad y la segunda habilidad si utiliza esta habilidad obviamente spinning brake y eh se utiliza esta habilidad bueno obviamente eh la otra habilidad maestra que es Bashi Banishment si no me equivoco se potencia aún más se utiliza esta habilidad primero la de spinning brake y después se utiliza la habilidad maestra Banishment que creo que es la habilidad maestra que viene con el arma de Bashi si no me equivoco entonces esa habilidad maestra va a potenciar aún más su propio ataque la segunda arma esta es la lanza es una lanza si este tipo es un arma obviamente se arma arma de ataque que es una lanza si lo que hace es incrementar ataque agilidad ataque por perforación y puntería si la habilidad de esta arma eh es un ataque de eh de rush si no me equivoco es un rush attack si no me equivoco se dice así en inglés un ataque de movimiento en la cual eh eh absorbe joyas del enemigo y durante tres turnos absorbe el ataque del enemigo también si eh absorbe el ataque del enemigo y lo tiene ahí por tres turnos si máximo movimiento 4 eh área de movimiento 2 en forma de diamante rayo 2 y eh diferencial de altura máxima de dos pisos ya está más solamente se puede equipar con unidades de elemento agua si y bueno amigos tal parece que ya no se nos vino el primer evento del gremio el cual se llama raid quest si básicamente se compraron el nombre de los raid quests de breakfrontier si no me equivoco porque en breakfrontier se dice raid battle si bueno aunque esto le dicen raid quest pero igualmente el primer fundamento es el nombre raid ya se copiaron de breakfrontier por decirlo así así que pues bueno vamos a ver que trata esto entonces estos raid quests eh son como misiones como parecidas como parecidas a las del a las de rey a las batallas de gremio que bueno que se veían en breakfrontier como dicen el rey paro si y este se accede con este otro que sacan así como es un botón aquí que se ve aquí sí eh y esto lo lo divide es un área si lo divide este escenario en esta área hay bueno pueden aparecer dos tres cuatro hasta cinco enemigos sub enemigos se puede decir sí más el jefe final que está en el centro si eh eh uno lo que hace es presionar el botón de eh eh de challenge que es este botón rojo que está aquí y lo que va a aparecer es el enemigo que uno tiene que 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 derrotarse cuando ustedes presiona el botón de eh 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 iniciar batalla pues uno gasta este punto que se llama raid points si puntos raid si si uno gasta uno por cada batalla que ustedes hagan y cada batalla que ustedes hagan va se van a fallar con el enemigo indicado con los puntos de vida que se ven aquí eh la idea obviamente es que ustedes le bajen los puntos de vida y lo maten obviamente pero con 500 mil puntos de vida pues va a ser un poquito difícil obviamente si así que pues por eso ahí vienen los miembros del gremio si los que van a ayudar en este eh eh esta misión si de matar al enemigo con tremendos puntos de vida si porque uno solo no lo va a poder hacer crean uno solo no lo va a poder hacer si eh eh existe lo que se llama eh el raid boss si que ya existe a central si cuando yo ya termine de derrotar a los cuatro a los enemigos que se encuentren ahí sea el número que sea le va a tocar la batalla final contra el raid boss el raid boss es uno es un enemigo pues obviamente gigantesco si unidad gigante por lo que es recomendable utilizar unidad es que potencia de ataque de ataque contra este clase de enemigos obviamente pues el rol reformedable sería utilizar a él en este caso como líder si ya que él posee esta técnica eh a diferencia de los otros los subjefes o los los enemigos los subenemigos el jefe del área el central tiene mucho más puntos de vida que dice un millón quinientos puntos de vida lo cual es bastante bastante enorme si eh eh y obviamente uno tendrá que colaborar con todos los unidades del gremio no me digo en vivo o en directo porque no va a ser posible obviamente pero pues uno pues uno mismo uno le puede bajar una cierta cantidad de puntos de vida y después los otros en los otros amigos del gremio pues van a ir bajando constantemente los puntos de vida del enemigo para que pues pueda ser un poquito más fácil derrotarlo si y aquí está si uno tiene a los equipos del gremio que están aquí uno puede presionar este botón pues para poder pedir una pequeña ayudita si se quiere decir así una pequeña ayudita para poder eh mandarle a todos amigos aquí a los miembros del gremio pues que le ayuden a derrotar al enemigo si que esta el contexto y bueno amigos esas hikel 166 en uno más pronto para después les ha gustado este pequeño resume acerca de las próximas las cosas que se van a venir y en el juego de equipo junto pues obviamente con las batallas del red pues si que ella es una versión muy nueva totalmente nueva es lo que se va a pedir en el juego sí no needloga sino demás por ahora amigos pues espero les ha gustado este vídeo si les gustó pues es al para más vídeos también si para los que ya están suscritos se activa la campana para que youtube les avise con los vídeos más pues nos vemos en un nuevo vídeo y hasta la próxima adiós